Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy, 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 súper, mega bien. Y bueno, lo prometido es deuda. Y bueno, vamos a empezar con esta mascarilla que me ha llamado muchísimo la atención. Es esta. Y bueno, en una de tantas cosas que hace esta mascarilla que te aclara la piel. Es esta. Vamos a ponerla. Vamos a ver qué tal funciona. Miren. De qué color es. Vamos a ver. ¡Wow! ¿Huele riquito? ¿Y qué creen? Pensé que esta mascarilla era así de las como mascarita. Y ¡Wow! No. Es la pura cremita. Pues ni modo, traigo mis manos limpias. Hay que aplicarla. Huele rico. Huele bien rico. Y pues vamos a empezar a aplicarla. No busqué la palita. Tengo una palita para... Para... Estas ocasiones. Pero... No la encuentro. Pues ya vamos a ponerla. Vamos a ver qué tal. Yo siempre les digo que tal. A ver qué tal funciona. Yo sé que esto es este... Pues es de varias... Varias... Varios días de aplicar la mascarilla. Pero yo siempre les digo que a ver qué pasa. Porque... Muchas veces te puede arder el cutis. Este... Te puede dar comezón. Y la verdad no es tan desagradable el... Olorcito. Aparte a mí me gusta estar aquí aplicándomela. Platicar con ustedes. Chisnear. Ya que estos ratitos casi no me los doy. Y solo cuando estoy grabando aquí. Frente a ustedes. La verdad yo siempre ando del tingo al tango. Y no porque... No quiera estar en mi casa. Pero pues hay que... Hay que chambear. Hay que chambear. Y... Y me gusta trabajar. Y que... Hay entraditas de... De dinerito. Como mañana. Mañana sábado. Trabajaré temprano. Iré a hacer la limpieza. Y... Iré a hacer de comer. Y córrele. A las dos de la tarde. Porque voy a cubrir un turno. En donde trabajaba antes. Ahí. Es de... Estar tomando servicios. O estar... Radiando los servicios. Puede variar. No sé aún. ¿Qué área? Me va a tocar. Entonces ahí entro a las dos. Y salgo. A las diez. Y pues ya es otra. Entradita de dinero. Y eso va a ser sábado y domingo. No sé si el domingo vaya a ir a hacer de comer. Espero que no. Para así no entrar a las carreras. Y bueno. Pues aquí andamos. Con la mascarillita esta. Que se siente rico y no tiene olor desagradable. Pues vamos a tratar de ponernos toda. Ya que... Pues miren como la abrí. La puedo sellar. Y la puedo volver a utilizar. Pero... No hay como... Terminarnos la... Ahorita. Hay unas naturalitas que me preguntaron. De dónde compro mis mascarillas. Ya... Les he puesto por ahí las direcciones. Dónde las consigo. Y... Ellas mismas. Yo les agradezco muchísimo. La verdad. Hasta me da muchísima pena. La verdad me da pena. El... A ver que me falta. Que me falta un poquito. La verdad me da pena que me... Que me feliciten en el aspecto que... Tengo un cutis muy, muy, muy bonito. La verdad me chivean. Me chivean así los digo. Sinceramente no es este... No es este... No es juego. Me chivean así como que... Ay pues muchísimas gracias. Y pues... Yo les agradezco que vean mis... Mis videos. Que visiten mi canal. Créanme que... Lo hago con tanto amor. Con... Con amor y pienso en ustedes. Y... Y digo... Ay ya compré esto. Y se los voy a enseñar a mis naturalitos. Bueno creo que ya... Ahí quedó. Y sobró. Sobró. Bueno pues ya... Lo estaremos aplicando... Otro día. Entonces la verdad les... Les estaba diciendo que... Si me da penita... Me da penita que... Que me digan eso. Que a mi no me gusta... Este... Ay no sé. No tengo las palabras ahorita. Vamos a poner aquí un poquito. Empiezan... Las arruguitas de aquí. Y... Pues yo les agradezco que me pregunten. Que me... Que les guste. Y pues... Ustedes han visto lo que yo me aplico. Créanme que... Hago más cosas aquí atrás de la cámara. Que no están... No estando grabando. La verdad. Este... Y yo me aplico estas mascarillas para probar. Aquí juntos. Platicar. Y pues así nada más. Y ya les estaba diciendo a mis naturalitas que... Pues que mascarillas estaba... Había utilizado. Que estaban en los videos. Y bueno. Pues muchísimas gracias a esas naturalitas. A todas, a todas. Pero en especial... A estas naturalitas que... Son de... De la moncada. Estaban... Una estaba de paseo en la moncada. Y una si es de ahí. De la moncada. Muchísimas gracias. Y bueno. También quiero agradecerles que ya son más de 400 suscriptores. Poco a poquito. Ahí va creciendo la familia. Naturalmente. De Fercho. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Créanme. Y que nunca me voy a cansar. De... De agradecerles a todos. Por todo el apoyo. Por toda la paciencia. Por mis errores. Por equivocarme. Por dejarles así el video. Y que vean que me equivoqué. Pero que... Me di cuenta. Y lo... Y... Les vuelvo a grabar. Y no se crean. Hay veces que no se puede... Tarda mucho un video. Aunque sea un video pequeño. Se tarda muchísimo. Hay veces que ya lo estoy subiendo. Por decir a esta hora. Que son como 20 a las 12. De la medianoche. Y ya se va subiendo a las 5. 6 de la mañana. Pero créanme que es divertido. A mí... Me encanta hacer mis videos. Me encanta estar con todos ustedes. Y créanme que todo lo que... Lo que les enseño. Y si les llega a hacer falta. O que lo necesiten. Créanme. Díganmelo. Yo... Este con muchísimo gusto. Ya nos pondríamos en contacto. Y ya... Veremos cómo nos podemos... Arreglar para que les lleguen esos... Esas cositas que... Yo... Les enseño. Y... Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les platico? Créanme que estoy tan emocionada. Tan emocionada. Emocionadísima. Que espero en Dios. Me dé licencia de llegar a ese día. Del... En la fiesta de la Moncada. Que es el primero de mayo. Quiero ir. Quiero ir. Me encanta llegar ahí. Y que... Lo primero. Lo primero es ver. Qué van a dar de comer. A mí me gusta mucho ir ahí. Y pues ya va a ser la fiestecita. Me gusta mucho grabar ahí. Y... Creo... Creo... Creo que me estaban diciendo que va a estar la... Pelinola. Y la Pelillos. Ay, creo que sí. No, no sé. Y que nos faltaba un grupo que no nos habían confirmado. Pero bueno. Espero estar ahí y grabarles. Para que lo vean todos, todos, todos mis naturalitos. Pero especialmente a mis naturalitos de allá de Estados Unidos. Ya que a ellos les encanta. Les gusta muchísimo. Y bueno. Siento la cara así como estirada. Miren de aquí. Muy, muy estiradita. Se ve padre. Se ve padre, se ve padre. Y qué más les cuento, qué más les cuento, pues. También estoy muy, muy, muy contenta. Y que ya me empiezan a dejar más comentarios. Que les puedo contestar. Créanme que me da muchísimo gusto cuando comentan el video. Ya sea para bien. O que me corrijan. Corrijan, créanme que no me enojo. La verdad que no. Créanme que no. Que no, que no, que no, que no. Que no me enojo. Y ya ahorita no me puedo reír mucho. Porque ya me siento así como muy estirada. Pero huele rico. Huele rico esta mascarilla. Pensé que era de mascarita. Y no. Entonces, quién sabe cómo sea esta. Como quiera voy a preparar el. La palita que tengo para ponerme la mascarilla. Y poder hacerles esta también. Este es para puntos negros. Y bueno. Entonces, me voy a esperar el tiempo que falta. Y me lavo. Y regreso con todos ustedes. Y bueno, naturalitos. Pues ya ando acá otra vez. Ya. Carita lavada. Nada más me puse mi cremita. Mi cremita Nivea. Y miren. Ay no. Que creen que no me la podía quitar. Perdón. 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 Este. No me la podía quitar. Pero pues ya. Ahí quedó. Ahí quedó. Aparte. Se queda así como muy. Ay no sé. Muy suavecita. Muy suavecita. Muy muy suavecita. La verdad. Siempre que tengan oportunidad. Les decía. Siempre que tengan oportunidad. Dense ese tiempecito. La verdad. Ay. Vale la pena. La verdad. Vale la pena. Te relajas. Ay no sé. Aparte. La mascarilla. Cuánto me costaría. Como quince. No pasó de veinte pesos. Era un poquito más cara que esta. Creo que ya les había dicho el precio. Verdad. A ver. Les confirmo el precio. Pero déjenme pongo mis. Mis lentuquis. Porque. Ya saben. Sin lentes. Ay que es esto. No. El estilito. Ay ya. Les confirmo. Mascarilla. Sí. Ay no. Ocho cincuenta. Cada una. Ocho cincuenta. Vale la pena. La verdad. Vale la pena. Y aparte. Me gustó. Siempre. Ya me estoy haciendo. Como que. Desde que les hago los videos. De las mascarillas. Ya como que. De vez en cuando. Ya me hace falta. A mi. La necesito. Así como que. Ya es una necesidad. Y bueno naturalitos. Pues por hoy. Ha sido todo. Por favor. Cuídenseme mucho. Recuerden que en casita. Siempre. Nos están esperando. No. 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 Gracias.